Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y el día de hoy vamos a hablar del tema de algunos síntomas de la brujería en general cuando nosotros tenemos brujería hay dolores inexplicables en el cuerpo generalmente dolores de cuerpo, enfermedades también inexplicables que no tienen, por ejemplo cuando van al médico que les digan por qué la causa y los resultados son positivos y igual tienen esos síntomas ahí puede ser un síntoma de que hayan estado atacados por brujería por otro lado, en general a ustedes les va mal en todo ámbito o sea, les va mal en el amor, en el trabajo, en la salud hay muchos fracasos, se les mueren personas inesperadamente ya hay como una tras otra en poco tiempo se podría decir por otro lado hay mucha depresión, hay mucha tristeza también como les dije les va mal en todo, no tienen dinero, no tienen trabajo en general en las casas hay olores también muy malos como de alcantarilla ojo sí, porque si por ejemplo tienen estos olores primero tienen que ir, que vaya un técnico, un maestro que vaya a revisar la alcantarilla antes de decir ah, estoy bajo la influencia de una brujería si la alcantarilla está bien y sigue el palo olor ahí ya es producto de, puede ser de una brujería como yo les digo por otro lado, también aparte de los olores que aquí hay hay pesadillas constantes, todos los días hay pesadillas duermen mal, se despiertan en la noche a cada instante ya, pero también ojo, esto también puede ser síntoma de que puedan tener ansiedad, depresión ya no necesariamente que sea brujería ya, eso lo tienen que evaluar también un psicólogo o un psiquiatra para ver si tienen algún problema ahí de índole familiar que los esté aquejando por otro lado, esta gente cuando hace estos trabajos de brujería lo que hace es que comienzan ellos a trabajar con entidades del bajo astral ya, que son espíritus muy negativos, muy 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 negativos entonces, estos espíritus se les puede a ustedes meter a través de la nuca que sería acá la cabecita y puede ser también que ahí durante la noche cuando estén ahí durmiendo hagan este tipo de trabajo y este ente, este espíritu, como les digo, del bajo astral se entre por la nuca de ustedes y ahí comienza el ataque, se podría decir por otro lado, también, otro síntoma de brujería sería malestar en la espalda pero mucho, mucho dolor un dolor que ya les marea, se podría decir un dolor muy punzante no es un dolor, ah ya, tengo dolor de espalda y tengo brujería no, tienen que si no tienen si los exámenes están positivos si siguen teniendo malestar de espalda ya ahí y más otros síntomas ahí se podría llegar a la conclusión que pueden tener brujería ya y eso así que eso sería entonces el video del día de hoy si les gustó le ponen me gusta y lo pueden compartir con sus amistades tengan ojo con los síntomas sí ya no que tenga un dolor de cabeza ah, voy a tener brujería no primero se chequean de la cabeza hasta los pies si los resultados son positivos si comienzan enfermedades igual ahí ya tienen que tener ojo pero primero chequear chequearse a ustedes chequear la casa con estos olores extraños como les digo yo y también bueno estas cosas de pérdida de dinero ya que no tengan trabajo también puede ser por circunstancias de la vida entonces no todo tiene que ser por brujería o magia negra así que ahí tengan ojo cuando estén analizando su situación ya eso yo les quería decir nuevamente les digo yo este es el video del día de hoy si te gustó le ponen me gusta y lo pueden compartir con las amistades o familiares ya en otro video más nos veremos muy pronto hablando de otros temas muy interesantes que estén muy bien chao y lo ponen me gusta y lo ponen me gusta y lo ponen me gusta